El día de hoy les voy a pedir a todos que se queden conmigo hasta el final del video porque me encuentro en la plataforma de Bing X para regalarles a todos ustedes 10 USDT de manera totalmente gratuita para que hagan su primera operación en el mercado de futuros. Si quieren saber más, solamente les pido pedazo de like, suscríbanse a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego se creen una cuenta y se dirijan a esta área que dice Recompensa para nuevos usuarios. Nosotros por ser el canal de Monitor BTC en YouTube nos han entregado unos bonos bastante interesantes para ustedes empezando por este bono gratuito totalmente de 10 USDT solamente por registro. Luego en este apartado van a tener un evento donde van por un mes completo a tener muchísimos otros bonos. Por ejemplo, yo ya he colocado este bono en mi billetera porque he depositado más de 200 USDT dentro del intercambio. Por hacer eso me dieron otro bono de 5 USDT y ese bono de 5 USDT me permite operar con un apalancamiento máximo de 5X. También tienes otros muchos bonos que puedes operar por hacer volumen de trading de más de 300 USDT por alcanzar volumen de trading de más de 5000 USDT que este tipo de bonos se los dan simplemente por hacer operaciones en el intercambio y está bastante bueno porque nos los han dado a nosotros para comunicárselos a ustedes y que puedan tener inclusive excelentes resultados. También vamos a estar hablando de la función de copy trading donde acá no vas a poder operar con los bonos que ellos te dan. Los bonos son solamente para operar en el mercado futuros de manera manual, pero la función de copy trading si quieres operar con tu capital también lo vas a poder hacer y te voy a estar comentando cómo hacerlo. Así que muy muy importante te puedas quedar conmigo hasta el final y recuerda suscribirte a este canal con campanita para que siempre te sigamos entregando este tipo de bonos de bienvenida. En este caso primeramente ya cuando tengas tu plataforma en español lo único que tienes que hacer es venir a este apartado que dice mis cupones. Ya una vez te hayas registrado si fuiste de los 100 primeros en registrarte con el enlace que te dejo abajo en la descripción te vas a venir a este apartado que dice mis cupones. En este caso el cupón que vas a tener de lleno van a ser 10 USDT que vas a poder operar en el mercado de futuros de una vez apenas te registres. En este caso yo tengo otro cupón que es de recompensa para nuevos usuarios que este es un cupón que me reembolsan 10 USDT por las comisiones de trading que yo gaste primeramente en este intercambio. Lo que quiere decir que yo usando este cupón no me van a cobrar operaciones, o sea no me van a cobrar comisiones en las primeras posiciones o las primeras operaciones que yo haga en BIMX. Además si ustedes hacen este tipo de nuevas recompensas para los nuevos usuarios pueden optar por nuevos cupones o nuevos bonos. En este caso yo opté antes para hacerte este video y para que supieras cómo es que vas a reclamar esos bonos yo deposité más de 200 USDT en la billetera de BIMX en USDT TRC20. Hice una transferencia de fondos hasta este intercambio y me dieron un bono de 5 USDT. Cuando tú deposites por primera vez un valor de 200 dólares o más te vas a ganar otro bono de 5 dólares que eso fue exactamente lo que yo hice. Y aquí como ves tengo un apartado que dice recibir porque yo ya deposité ese dinero pero no lo he recibido. Por ende le voy a dar clic allí para recibir ese bono de 5 USDT y aquí ya me dice que tengo mi bono recibido con éxito. Y que me permite un apalancamiento de hasta 5X. Esta operación la vamos a ejecutar ya directamente en el mercado para que sepas exactamente cómo hacerlo. En este caso si nosotros le damos clic acá y vamos hacia nuestro usuario otra vez y vamos hacia mis cupones. Nos va a salir aparte de los 10 dólares de recompensa que todos ustedes van a tener para operar futuros. También van a tener estos 10 dólares para nuevos usuarios para que las comisiones no se las cobren. Van a tener este reembolso y de paso si depositan al menos 200 USDT o más van a optar por otro bono adicional que este es el que vamos a estar usando el día de hoy. Como se fijan tiene una fecha de caducidad por ende tenemos que usarlo lo antes posible para lograr de este dinero sacar dinero. Lo que nosotros lleguemos a ganar de aquí lo podemos retirar hacia otras billeteras, hacia otras wallets si así lo deseamos. O inclusive ese dinero ponerlo a trabajar dentro del mercado de futuro. Por ende le podemos dar aquí a usar el bono o simplemente vamos directamente al apartado de contratos. Le damos a dar aquí a futuros estándar y acá nos va a estar saliendo exactamente el balance disponible que nosotros tenemos en nuestra cuenta de futuros dentro de este intercambio. Nosotros por lo menos en la cuenta de USDT, en nuestra cuenta principal, tenemos un valor de 235 USDT. Que de hecho ese fue el dinero que nosotros depositamos para que nos dieran esos 5 dólares de bono adicional. De hecho lo hicimos para mostrarte el paso a paso en este video de cómo reclamar ese bono. De paso también vas a tener una cuenta que es demo, que es de demostración que se llama BST Cuenta. Acá nosotros vamos a estar operando en la cuenta de bonos que ya te voy a estar diciendo exactamente cómo hacerlo. Pero es exactamente igual operar en cualquiera de estas cuentas. En la cuenta de USDT, en la cuenta de BTC, en la cuenta de BST y en la cuenta de bonos. Lo importante de esto es que en la cuenta de USDT tú vas a estar trabajando con tu dinero real. O sea, con el dinero que tú deposites tú vas a poder apalancarte en el mercado de criptomonedas para operar futuros en todos estos pares. En este caso yo te recomendaría más operar el par de BTC USDT y el par de Ethereum USDT. Que son los pares más líquidos y donde las fluctuaciones de mercado ya son lo suficientemente altas. Como para inclusive nosotros poder tener un muy buen resultado apalancándonos hasta por 125x. Que obviamente es demasiado riesgoso y mediante el apalancamiento sea menor es más fácil de operarlo y es menos riesgoso. Acá ya igual te voy a estar mostrando cómo hacerlo. En este apartado si te colocas en USDT cuenta vas a operar con tu cuenta real. O sea, con tu balance efectivo, lo que tú hayas depositado. Por ende son ganancias que vas a efectuar. O sea, vas a ganar dinero haciéndolo de esta forma o inclusive si te salen mal las operaciones perder dinero. También tienes la opción de esta cuenta que se llama BST. Que como te das cuenta nosotros tenemos un balance aquí de aproximadamente 100.000 dólares. Estos 100.000 dólares son totalmente ficticios. Acá no pasa nada si tú pierdes estos 100.000 dólares porque es una cuenta demo. Para que tú logres aprender en este mercado de criptomonedas a ejecutar operaciones. Bien sea en long o en short, o sea, hacia arriba o hacia abajo y logres conseguir rentabilidades. Una vez ya hayas conseguido operar bastante en demo y logres entender cómo operar el mercado para ganar dinero. Una vez ahí ya te puedes ir a tu cuenta de USDT con balance real para ganar dinero efectivamente. Ahora bien, yo lo que te voy a estar explicando el día de hoy y me quiero concentrar es en la parte de bonos. ¿Por qué en la parte de bonos? Porque ya nosotros tenemos nuestro cupón de 5 USDT por hacer ese depósito. Tú aquí vas a tener un cupón directamente gratuito solamente por registrarte con enlace abajo en la descripción. De 10 USDT con un máximo de apalancamiento de 5X. Así que nosotros lo vamos a trabajar así completo para poder sacar el mayor resultado posible justamente en este par de Bitcoin USDT. En este caso recuerda que el bono tiene un vencimiento. Entonces apenas te registres trata de conseguir una buena posición en algún mercado para que lo puedas trabajar de una vez. Yo en mi caso he estado viendo que Bitcoin ha estado retrocediendo bastante, bastante en las últimas horas. De hecho creo que el soporte de los 20.000 está bastante claro. Por lo menos acá yo creo que ya el precio de Bitcoin va a rebotar de cierta manera porque ya es un nivel de precio en el cual nosotros en el pasado hemos tenido rebotes contundentes. De hecho 20.000 dólares fue la resistencia hace mucho tiempo dentro del mercado de Bitcoin. Por ende creo que ese va a ser el punto mínimo o uno de los puntos mínimos a los cuales vayamos a llegar en este mercado bajista. Puede obviamente ser posible llegar más abajo a 19.000, a 18.000, pero yo lo veo poco probable. Creo que los 20.000 van a ser resistencias bastante fuertes en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este punto? Como estamos en una muy buena gráfica ahora en Bitcoin dólar, una gráfica que viene bastante bajista y que ya ha venido rebotando por algunas oportunidades en los 21.000, 20.000, que ya ahí veo que se está agotando esa tendencia bajista, inclusive según varios indicadores. Creo que la opción más acertada aquí es operar en long. Claro que es bastante difícil calcular un long en este punto porque venimos de una tendencia bajista que en teoría, si tú te vas siempre con la tendencia, esa tendencia ahora mismo nos está ubicando en un short, que en este punto deberíamos hacer un short. Pero yo veo bastante poco probable de que en este punto Bitcoin al menos no logre subir algo hasta los 22.000, 23.000 antes de seguir cayendo si es que lo hace, por debajo de los 20.000. Inclusive semanas anteriores hemos estado en los puntos de 28.000, 30.000. Por ende ya la caída ha sido sumamente importante como para seguir cayendo. Pero ahorita están saliendo muchas noticias de que el mercado puede inclusive seguir a la baja. Yo, como no lo creo, voy a irme al cista con este bono donde voy a colocar esa posición en long. O sea, voy a usar mi bono de 5 dólares con un apalancamiento de 5x para irme en long en el mercado. Acá puedo colocar un stop loss y un take profit en cada una de esas operaciones, pero como este es un bono gratuito, no importa si nos liquidan el bono, porque el bono es gratis. Entonces, ¿qué pasa? No coloquemos stop loss. Porque este bono, si perdemos los 5 dólares, no pasa nada. Pero si llegamos a ganar de estos 5 dólares, unos 10, 15, 20 dólares, sí nos ganamos ese dinero y lo vamos a poder retirar. Por ende, yo me voy a ubicar en las posiciones del long. Podría inclusive llegar a colocar algún tipo de take profit. Yo de esos 5 dólares me quisiera ganar, por ejemplo, el 100%. Lo cual quiere decir que me quisiera ganar 5 dólares de esos 5 dólares de bono. Y para que eso sucediera, el precio tendría que llegar a los 25,600. En este punto lo veo algo poco probable. O sea, quizás en unos días, en algunas semanas. Pero de momento yo creo que vamos a estar en este rango hasta los 23,000, 24,000. No creo que subamos desde ese punto. Así que podría colocar, por ponerte un ejemplo, una ganancia de un 50% de mi bono. Que sería una ganancia de 2,5 en caso de que el precio llegase a los 23,400. Que eso sí lo veo bastante probable. En este caso vamos a ejecutar un long. Si tú ves que la operación que tú estás ejecutando, bien sea en el par de Bitcoin dólar o en cualquier otro par, te da short. Si tú ves que esa posición inclusive puede ir en short. Porque bueno, te metiste cuando el precio estaba en los 23,500 y crees que va hacia los 20,000. Puedes ejecutar un short exactamente en el mismo punto. Y obviamente como estás ejecutando operaciones a la baja. Para que tú ganes dinero, el mercado tiene que ir a la baja. Por ende, si te quisieras ganar desde este punto que estamos ahorita, un 50% de ganancia de los 5 dólares, que sería una ganancia de 2,5. El precio tendría que llegar a los 19,186. Lo cual yo lo veo poco probable. Pero igual, en este caso, yo que pensaba que el punto mínimo eran los 28,000, 30,000. Los que han venido siendo short en los últimos días han acertado. Por ende, no te puedo decir que no vas a acertar en esta oportunidad. Yo al menos me voy a tratar de ir en long. Con ese apalancamiento de 5X, voy a tratar de llevarme 50% de esos 5 dólares. Porque estos 5 dólares no los voy a poder retirar. Pero las ganancias que yo saqué de aquí, sí las voy a poder retirar. Por ende, si esos 5 dólares obtengo 2,5 dólares de ganancia, estos 2,5 los voy a poder retirar de PINX si así lo deseo. Entonces, voy a colocar justamente ese Take Profit que el precio tendría que llegar a los 23,500 aproximadamente para que yo logre ganar esa posición. Voy a colocar directamente esa posición en long. Le voy a dar aquí a he leído y acepto el acuerdo. Le damos aquí a confirmar y ya metimos nuestra operación de bono. En este caso, nosotros ya tenemos esa operación en el mercado. Recuerda que nosotros en este caso no le colocamos un stop loss porque no nos interesa. Si perdemos esos 5 dólares no pasa nada, no perdemos dinero. Y colocamos un Take Profit más o menos en el área de los 23,500. Eso lo que quiere decir es que para ese punto, si nosotros llegásemos a conseguir ese 50% de ganancia a nuestro balance en USDT, no en USDT bono, en USDT, nos van a colocar 2,5 dólares aquí. ¿Por qué? Porque eso fue efectivamente lo que ganamos. Si da la casualidad de que perdemos esa operación de bono, no pasa nada. Yo en este caso ya como complete ese bono, ya no tengo bonos disponibles para seguir operando. Pero como te comenté, tú vas a tener 10 dólares gratuitos para poderlos operar así como lo hicimos ahora. Y también si depositas en BINX y haces volumen de trading, vas a poder optar por diferentes bonos en esta sección de recompensas para nuevos usuarios. Recuerda que en esta sección te van a estar dando bonos prácticamente todos los meses por hacer diferentes cosas, por hacer trading más que nada. Así que estate muy pendiente de esa sección para que logres dar con la mayor cantidad de bonos posible y hacer operaciones prácticamente de manera gratuita. Este fue un bono que fue de 5 dólares por 5X, me da un total de 25 dólares. O sea, yo coloqué en el mercado actual una operación de 25 dólares en long. Si esa operación va hacia arriba, yo ganaré dinero. Si va hacia abajo, como es un bono, no perderé dinero. Entonces es una operación prácticamente de manera gratuita. Así que bueno, vamos a estarle apuntando a que al menos en las próximas horas logremos tener un precio mayor al que tenemos actual para que logremos ganar dinero. A eso le estamos apuntando. De momento tenemos una pérdida de 0,02 que recuerda que como es un bono, no es una pérdida. Simplemente es un flotante negativo que tenemos allí, pero que si la perdemos no pasa nada. Ahora bien, este tipo de operaciones también los puedes ejecutar con tu balance de cuenta real. O sea, con el balance que tú tienes en Bing X, o sea, los 235 que nosotros depositamos, también podemos hacer ese tipo de operaciones. Y como ves, en esta cuenta no tenemos ninguna operación. ¿Por qué? Porque las cuentas de bono y las cuentas de USDT, que son reales, son diferentes. Así como también las cuentas demo. Por ende, si nosotros queremos ejecutar ya operaciones de manera real en nuestra cuenta, lo tenemos que hacer aquí. Que tienes que venirte a contratos de futuros estándar. Le vas a dar clic aquí y luego acá vas a ir a tu cuenta USDT. Que apenas tú deposites en Bing X, tu balance va a estar aquí. Disponible. Ahora bien, si yo quiero operar una operación ahorita mismo en el mercado, yo por lo menos estoy apuntándole a que si Bitcoin llega a los precios de los 20.000, va a rebotar. Yo puedo dejar varias órdenes colocadas. Que de hecho, esto lo he comentado en varios videos en el canal. Que si, por ejemplo, Bitcoin volviese a hacer esto en algún punto, en estos siguientes días o en estas siguientes horas inclusive, si vuelve a tocar, por ejemplo, los 20.500, a mí me gustaría operar en long. ¿Por qué? Porque estoy seguro que va a hacer este movimiento, que va a tratar de conseguir esa zona. Y una vez consigue esa zona, va a rebotar fuerte. Que de hecho, aquí en velas de una hora lo ha hecho varias veces. ¿Ok? Por lo menos acá en esta oportunidad llegó acá a los 20.800 y se fue hacia los 21.400. Aquí hubiésemos podido obtener una ganancia. Luego, estas dos velas fueron bajistas, llegaron hasta los 20.100. Fíjate que fue súper contado el punto del que llegó. No ha tocado todavía ni siquiera los 20.000 y volvió a ir hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, si vas hacia abajo otra vez a los 20.500, voy a ejecutar un long. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En mi cuenta real, coloco operación de long. No voy a colocar orden a mercado, sino orden de activación. Y le voy a decir, bueno, en caso de que tú llegues otra vez a los 20.500, o sea, en el par de Bitcoin, USDT, voy a colocar una operación, por ejemplo, de mis 235 dólares, voy a operar con el 1 o 2% de mi capital. El 2% de mi capital, por ejemplo, serían 4,7 dólares que estaría colocando en una posición. Eso lo puedo colocar con un apalancamiento de 5X, 10X, 20X, 50X hasta 125X. ¿Qué es lo que da pie a que yo coloque una operación de menor apalancamiento o mayor? Simplemente el nivel de riesgo-beneficio que yo quiera sacar. ¿Ok? Si me apalanco, por ejemplo, una X, el nivel de beneficio no va a ser tan alto. Pero claro está que el nivel de liquidación también va a ser muy abajo. Entonces, va a ser que poco probable yo pierda dinero. ¿Ok? Tenga en cuenta que si, por ejemplo, yo meto esta operación en el área de los 20.500, para yo perder los 4,7 dólares, el precio de Bitcoin tendría que llegar a los 2059. Cosa que no creo que vaya a pasar. ¿Ok? Entonces, sería muy poco riesgoso. Si me apalancó 5X, mi precio de liquidación ya subiría con fuerza. Subiría al área de los 16,819. Este apartado es súper importante, el precio de liquidación, porque es el punto en el cual yo perdería, ¿Ok? En este caso, el capital que yo le estoy colocando a esta posición. Para yo perder mis 4,7 dólares, el precio tendría que llegar de Bitcoin, ¿Ok? Esta gráfica de Bitcoin USDT, de los 21.000 tendría que llegar hacia los 16.800, que lo sigo viendo poco probable, pero es posible que pase, ¿Ok? Pero lo que hace que yo me apalanque más, no solamente quiere decir que el riesgo es mayor, sino que el beneficio también lo es. Por eso, la mayoría de la gente se apalanca al menos 10X o 20X, porque las ganancias que yo puedo estar sacando apalancándome más es mucho mayor. Bueno, por ponerte un ejemplo, en 5X yo me pudiese apalancar con estos 4,7, 5X y mi precio de liquidación estaría en los 16.800, lo cual yo lo veo poco probable. Pero si yo me fijo un take profit, ¿Ok? Al área de, por ejemplo, me quiero ganar un 50% de la posición, o sea, de mis 4,7 me quiero ganar 2,35 dólares, el precio solamente tendría que llegar a los 22.550. O sea, que no tendría que llegar tan arriba para yo sacar un 50%. Pero si te fijas, si yo me apalanco más, ¿Ok? Fíjate, me voy a apalancar al 10X. Si me apalanco 10X, mi precio de liquidación sube instantáneamente de 16.000, ya sube a 18.600. O sea, está más cerca del precio que tenemos actual. ¿Ok? Está mucho más cerca. Pero también, mi take profit, si yo me quiero ganar el 50% de mi capital, tendría que llegar el precio a los 21.500. O sea, un poquitico por encima de donde estamos ahorita, que es bastante factible. Entonces, mediante yo más me apalanque, más me crece mi precio de liquidación, y más cerca me queda mi take profit. Fíjate, si me apalanco 125X, si yo coloco la posición en los 20.500, y el precio ya me llega a los 20.582, o sea, me sube un poquitico apalancándome 125X, yo ya saco el 50% de mi capital. Solo que, claro, estas operaciones son muy riesgosas, porque así, como puedes subir un poquitico y ganas mucho, si bajas un poquitico, también pierdes todo. Entonces, la verdad, este tipo de operaciones hay que tener mucha cautela de operarlas. Porque, ok, puedo apalancarme 125X unas que otras veces si la operación es muy segura, si la veo muy clara la tendencia. ¿Ok? Por ejemplo, en estas caídas así fuertes, ese tipo de operaciones, si las metes y las cierras rápido, puede ser muy buena. Igual, si sube, las metes y las cierras rápidas, operaciones en short o operaciones en long, puede servir. Pero ya acá en este punto me parecería riesgoso, porque fíjate que ya con que la operación yo la abra en los 20.500 y me llegue a los 20.360, yo ya pierdo los 4,7 dólares. Entonces, siempre yo trato de apalancarme como máximo 20X. ¿Ok? Que me parece un apalancamiento que te da un respiro para tú poder siempre obtener unas buenas ganancias. ¿Ok? Si, en este caso, el precio de Bitcoin llega a los 20.500, voy a abrir una operación. ¿Ok? En long. Y la voy a ya dejar ejecutada. ¿Ok? ¿Con cuánto? Un margen de 4,7 dólares de mi capital. ¿Ok? Esos 4,7 dólares se me van a multiplicar por 20X. ¿Ok? Para yo, en este caso, ganarme un 50% de esos 4,7 dólares, que serían 2,35, si el precio me llega, después de llegarme a los 20.500, me llega a los 21.000, que yo lo veo muy probable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio ya, efectivamente, una vez, llegó a los 20.500, fíjate aquí, llegó a los 20.500, y luego se fue a los 21.000. Y antes de irse a los 21.000, no llegó a mi precio de liquidación, que eran los 19.500, que están muy por debajo de este valor. ¿Ok? Entonces, esta es la operación que yo voy a ejecutar. Espero se haya entendido todo, cualquier cosa. Por favor, déjamelo acá abajo en los comentarios, y yo voy a estar contestándote. También, en este caso, si no quieres llegar a tu precio de liquidación, ¿Ok? Puedes colocar un stop loss. ¿Ok? En este caso, puedes colocar un stop loss al 50%, al 30% de tu posición, al 70%, y, por ejemplo, de la operación de 4.7 dólares, solamente estarías perdiendo el 50%, el 70%. Por ponerte un ejemplo, con un stop loss al 70%, perdería 3.29 dólares si el precio llegase a los 19.700. En este caso, como nosotros estamos operando de manera aislada, lo máximo que podemos perder es el 100% de nuestra posición, que serían 4.7 dólares. Para mí, ese ya sería un buen stop loss, y el precio me tendría que llegar a los 19.500. Por ende, yo lo voy a dejar así. Pero si quieres colocar un stop loss, puedes abrirlo, y acá, Binx te dice exactamente la pérdida que vas a tener en caso de que el precio llegue allí. ¿Ok? Quiero tener máximo una pérdida del 40% de la posición que yo coloqué. Perfecto. Vas a perder un 40% de tu posición, que serían menos 1.88, si el precio llega a los 20.090 dólares. ¿Ok? Espero se haya entendido todo de la mejor manera. En conclusión, esta va a ser la orden que voy a colocar, y le vamos a dar aquí a abrir contrato. Como es una posición de activación, ¿Ok? No se va a ejecutar de una vez en el mercado. Acá apenas hago mi primera posición. Como es primera vez que ejecuto una operación en esta cuenta de Binx, me pide que tengo que leer los términos y condiciones, y aceptar. ¿Ok? Así que le vamos a dar aquí a siguiente. Esto lo hacen siempre los intercambios de criptomonedas, para que cuando ejecutes una posición, sepas exactamente qué es lo que estás haciendo en el mercado. Y yo obviamente el mercado de futuros ya lo he hecho bastantes veces. O sea, ya ha operado bastante tiempo este mercado de futuros. Vamos a responder todas estas preguntas para dejárselas justamente aquí en el video. Aquí les estoy dejando todas las respuestas correctas del formulario, porque apenas abran la primera posición en el mercado de futuros, les va a pedir que rellenen esto. Le vamos a dar aquí a confirmar. Y me han aprobado la evaluación con éxito. He leído los acuerdos y abrir contrato. ¿Ok? Se los van a pedir la primera vez que ejecuten una posición. En este caso, nosotros vamos a ver si ya nos ejecutaron la posición o tenemos que volverla a hacer, porque obviamente no me habían pedido el cuestionario antes. Y de hecho, el precio cayó. ¿Ok? No me ejecutó la posición, pero el precio cayó. Así que tenemos todavía una mejor posición de entrada. Vamos a colocar aquí otra vez orden de activación. Colocamos los 20,500. Si me llega a 20,500, ábreme la posición. Me lo vas a abrir con el 2% de mi capital. ¿Ok? Y vamos a colocar un apalancamiento de 20X, donde ya le habíamos dicho un take profit de 50%. El precio me tendría que llegar a los 21,000. Pero claro, tendría que retroceder a los 20,500, tocar mi orden. Y a los 21,000 sacaríamos 2,35 dólares a nuestra cuenta real. No le vamos a colocar stop loss. Por lo tanto, nuestro precio de liquidación forzosa va a ser en los 19,586. Le vamos a dar aquí a long. Y ya ahorita sí vamos a meter efectivamente esa posición con éxito. ¿Ok? Acá vamos a tener nuestra orden de activación ya ejecutada. ¿Ok? Fíjate que tenemos una posición de 4,7 dólares por apalancamiento de 20X. ¿Ok? Y nuestro precio de activación está en los 20,500 con un take profit al 50%. Lo cual quiere decir que si nos llega más o menos a los 21,000 dólares, ya nos habremos ganado 2,35 dólares aproximadamente, lo cual no está nada mal. Y creo que esta vela se dirige hasta los 20,500 para poder sacar esa posición ganadora. Si vamos a nuestra cuenta de bonos, seguramente la tenemos ahorita mismo en pérdida porque nosotros ejecutamos un long. ¿Ok? Si hubiésemos ejecutado un short, fíjate que se nos vino la vela hacia abajo. Ahorita estamos teniendo una pérdida en menos 0,53 dólares. Aunque recuerda que como es un bono, no pasa nada. ¿Ok? Inclusive si perdemos los 5 dólares completos, no nos los van a cobrar. Es un bono totalmente gratuito. Inclusive hemos llegado a esos bonos gracias a BingX. ¿Ok? Pero si hubiésemos ejecutado un short desde ese punto, que yo la verdad lo veo arriesgadillo, porque estamos justamente en esta zona de soporte de los 20,000 más o menos. Pero si hubiésemos ejecutado en un corto plazo un short, ya nos hubiésemos ganado como un 9, 10% de esa posición. Pudiésemos cerrar esa posición y ya conseguir la ganancia. Pero obviamente como nosotros estamos en pérdida, no vamos a cerrar la posición. Vamos a tratar de que se vaya hacia arriba para cerrarla. O que nos llegue hasta nuestro take profit en los 23,500. ¿Ok? ¿Qué más yo les puedo decir de esta plataforma de BingX? Aparte de que se registren con el enlace que tienen abajo en la descripción. Porque los primeros 100 van a tener esos bonos de 10 dólares gratis. ¿Ok? Ni siquiera van a tener que depositar nada. Los van a tener totalmente gratuitos. Pero igual les dejo saber también que este broker o este intercambio de criptomonedas tiene una función de copy trading. Por si todas las cosas que yo te dije del mercado futuro te suenan a chino, quizás lo mejor es al inicio operar en cuentas, obviamente de contrato, pero en demo. ¿Ok? Con las cuentas BST que te mostré. Pero si quieres ya ir obteniendo algo de ganancias, ve tocando estas funciones de copy trading. ¿Por qué? Porque hay muy buenos traders. La gran mayoría son asiáticos que tienen muy buenos resultados. Y te recomendaría, sin ser consejo de inversión, que te vayas a los traders menos riesgosos. ¿Cómo sabes eso? Tienes que venirte siempre a este numerito número uno. ¿Ok? Mientras este numerito sea mayor, el riesgo es mayor. ¿Ok? Porque eso lo que hará es que seguramente estés copiando un trader que no ejecuta operaciones tan arriesgadas, no se apalanca tanto y obtiene normalmente resultados bastante positivos. Por ejemplo, este es un trader que no lleva demasiadas ganancias realmente. En los últimos días no ha tenido demasiadas ganancias, solamente un 8,49%. Pero se ve que es un trader que va lento pero seguro. Por eso el riesgo lo tiene en uno. ¿Ok? Lo mismo pasa con esta trader que se llama Jenny. ¿Ok? Que seguramente es asiática. Y fíjate que no tiene demasiado profit. ¿Ok? Demasiadas ganancias en su cuenta. Pero va seguro. Va con un ritmo bastante suave. En cambio, los traders que por ejemplo tienen un riesgo mayor. Por ejemplo, este tiene riesgo 4. Si te fijas, las gráficas han ido alcistas pero en cierto punto caen. ¿Ok? Y aquí por ejemplo cuando cayó, si te hubieses metido en este copy trading justamente en este punto, hubieses tenido una pérdida. Cayó el beneficio desde los 150% hasta los 87. ¿Por qué? Porque seguramente se apalancó demasiado. El mercado se le vino en contra y tuvo que cerrar alguna pérdida. Por eso tiene un riesgo mayor. ¿Ok? Igual los que tienen el riesgo mayor casi siempre tienen una gran cantidad de seguidores. ¿Ok? Casi siempre las personas les gustan arriesgar en este tipo de copy trading. Pero bueno, para hacer simplemente un ejemplo, vamos a meternos en este trader de Jenny. ¿Ok? Para ver sus estadísticas. Y decirte más o menos en qué tienes que estar pendiente para poder copiar a un trader de manera efectiva. Por ejemplo, este trader Jenny, podemos ir revisando sus estadísticas. En este caso, esta trader empezó con ganancias desde enero de prácticamente este año y ha venido con esta cuenta, la verdad, bastante bien porque siempre ha venido en profit. O sea, si has copiado esta trader desde este año, siempre ha venido en profit. Ha tenido aquí pequeños bajones. Por ejemplo, acá tuvo una pérdida. ¿Ok? Este día del 8%, bajó al 7%, pero nada demasiado descabellado. De hecho, ha tenido muy buenas ganancias en el transcurso del tiempo. ¿Ok? Inclusive en los últimos 180 días ha tenido bastante buenas ganancias. ¿Ok? Acá nos dice que más o menos la ganancia que ha sacado es de un 13%. ¿Ok? Y ha tenido una cantidad de seguidores de 583 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente la está copiando a ella porque es una trader bastante segura. ¿Ok? En este momento la están copiando 583 personas. Ya la han copiado 2,429. Y ha tenido un ratio de ganancias casi siempre del 100%. O sea, gana la gran mayoría de las operaciones que ejecuta. Ha tenido 1,289 operaciones. Y aquí te dice exactamente las ganancias semanales que ha obtenido. Casi siempre, obviamente, esta trader opera con un buen capital. Entonces saca ganancias de 30 dólares, 18 dólares, 25 dólares, 39 dólares diarias. Aquí tuvo una pérdida fuerte de menos 164. Pero bueno, se ha logrado recuperar en los siguientes días. El siguiente día que tuvo la pérdida de menos 164, sacó ganancias de 228. O sea, que ha venido muy bien esta trader solamente operando el par de Bitcoin USDT. ¿Ok? De hecho, sería una trader bastante buena para copiar porque no se arriesga demasiado. Opera el par que tiene mayor liquidez y la gran mayoría de las operaciones la saca rentable. Tiene solamente una posición abierta en el par de Bitcoin dólar. Fíjate que se apalanca poquito. Solamente 2X y este tipo de operaciones son las mejores. Porque como te apalancas poquito, tus precios de liquidación están tan lejos que es muy poco probable que te las toque. ¿Ok? Así que, claro está, la gran mayoría de las operaciones las va a sacar en ganancia. En su historial de trade, la gran mayoría tienen que ser en ganancia según lo que sale en su actividad en la gráfica. Fíjate que gana pequeñas posiciones de 0.91%, 0.96%, 1.17%. Ejecuta posiciones de 30 dólares, 140 dólares, 32 dólares y saca de ganancia para ella. ¿Ok? 1.81%, 7.19%, 2.57%. Todo esto son ganancias que ella ha venido obteniendo en los últimos días. De hecho, todas estas ganancias las hizo el día 15. Fíjate que el día 15 todas estas ganancias han sido de un día. O sea, increíble cómo le ha ido a esta trader. Y siempre es bueno verificar todas las estadísticas. Antes de copiar a cualquier trader, ¿ok? Verifica todas las estadísticas para que sepa exactamente que ha tenido muy buenos resultados. Cuando ejecuta una posición así grande es porque la gana seguro. Porque acá, por ejemplo, metió una posición de 699 dólares y ganó 52 de una sola vez. O sea que la verdad sabe muy bien lo que está haciendo. Al menos esta trader que lleva ya más de 6 meses dando muy buenos resultados. En caso de que nosotros queramos copiar a Jenny, obviamente esto no es asesoría de inversión. Simplemente la agarré de la página principal. Hay que estudiar a muchos traders para copiarlos. Pero si quieres copiar a ella, dejas aquí simplemente la función de copy trading. Puedes darle aquí a OK. Y puedes simplemente colocar la cantidad de dinero que tú quisieras ejecutar. Aquí ya nos dice fondos de copy trading. Acá podemos colocar la cantidad de dinero que le quisiéramos colocar por operación. Podríamos colocarle desde 10 dólares hasta creo que 100 mil dólares o un millón de dólares. Creo que son 100 mil. O sea que puedes colocar la cantidad de dinero que tú quieras en este tipo de copy trading. Puedes copiarla inmediatamente apenas le demos aquí a confirmar. En este caso yo no tengo saldo para mi cuenta de copy trading porque todo lo tengo en mi cuenta de futuros. O sea cuando operas manual necesitas tener tu dinero acá. Pero si quieres colocárselo a los traders, al copy trading, tienes que pasar tu dinero a la cuenta de fondos. Para ello vamos a hacerlo de una vez para que sepas exactamente cómo hacerlo. Y vamos a copiar a esta trader Jenny para hacerle tutorial más paso a paso y que sepas de primera mano cómo hacerlo. Primero, primeramente vamos a venir aquí a nuestra billetera. Le vamos a dar aquí a mis fondos. Ok, aquí te van a salir todas las cantidades de dinero que tú tengas entre todas las cuentas. Lo que nosotros queremos hacer es pasar de nuestra cuenta de futuros estándar a nuestra cuenta de fondos. Por ende, vamos aquí a cuenta de futuros estándar que aquí es donde seguramente cuando deposites la primera vez el dinero te va a llegar aquí. Ok, normalmente. Luego, ese dinero lo vas a poder transferir hacia otras cuentas. Por ejemplo, lo vamos a transferir hacia nuestra cuenta de fondos. Entonces le vamos a dar aquí a estas dos flechitas. Vamos a pasar de nuestra cuenta de futuros hasta nuestra cuenta de fondos. ¿Por qué no? Vamos a pasar una buena cantidad de dinero. No lo vamos a pasar todo, pero vamos a pasar por ejemplo de estos 235. Le vamos a colocar 200 dólares a los traders que copiemos en el copy trading. Así que le vamos a dar aquí a confirmar. Ok, y vamos a ir aquí a trade. En este caso, ya vamos a ver que efectivamente cuando nosotros hagamos este cambio y queramos venir a nuestra cuenta de contratos en futuros estándar, ya no vamos a tener los 235, sino que vamos a tener solamente 30. Porque los otros 200 lo colocamos al copy trading. Entonces si vamos otra vez a nuestra billetera, a mis fondos, nos van a salir 200 dólares aquí. Ok, 200 dólares en fondos. Y nos van a salir los otros 35. Acá como nosotros hicimos el ejemplo, acá. Ok, entonces bueno, solamente demos 35 dólares para operar manual. Lo demás se lo destinamos al copy trading. Vamos otra vez, copy trade. Y vamos a buscar a la trader Jenny. Ok, que nos sale aquí en el apartado principal. Esta solamente fue una que yo agarré al azar. Ok, me gustó y la voy a copiar contigo para que sepas cómo hacer. Le podemos dar clic aquí o le vamos a seguir de una vez. Vamos a darle clic a Jenny. Vemos todos los resultados como lo acabamos de ver hace un momentico. Y vamos simplemente aquí a la función de copy trading. Ok, esta es justamente la trader que estábamos viendo hace un ratito. Le damos a copy trading. Y si te fijas, acá tenemos en nuestra cuenta de fondos los 200 dólares. Ok, en este caso, acá vamos a poder colocar los fondos que nosotros queramos al copy trading. Pero tienen que ser más de 10 dólares. Por ende, vamos a colocarle, por ejemplo, 100 dólares a esta cuenta. Por ejemplo, si le colocamos uno, fíjate que no nos deja. Ok, nos dice que mínimo son 10 para copiar a cualquier trader. Vamos a colocar 100 dólares. Vamos a copiarla enseguida. Apenas le damos a confirmar. Vemos nuestra advertencia de riesgo. Y le damos aquí a copiar ahora. Ok, he leído y acepto los términos y condiciones. Le damos aquí a ok. Y acá nos va a salir que ya efectivamente estamos copiando con éxito a esta trader Jenny. Ok, acá por ejemplo, si le damos a ver detalles, nos van a salir todas las ganancias y pérdidas que vayamos a estar teniendo con esta trader. Por ejemplo, de momento no hemos copiado ninguna operación. Ok, fíjate que justo cuando la copiamos, ella nos ejecutó una operación de Bitcoin USDT con un apalancamiento de 2X. De momento no tenemos ninguna ganancia y pérdida. Ok, pero de nuestros 100 dólares que le colocamos, ahorita tenemos 99,99. ¿Por qué? Porque ella ya ejecutó una operación en el mercado. Ok, ya la ejecutó con un margen de 1,79. O sea, de nuestros 100 dólares completos solamente nos ejecutó una orden de 1,79 y todas las operaciones que ella vaya haciendo, nosotros las vamos a estar copiando a cabalidad. Exactamente como ella lo vaya haciendo, nosotros la vamos a estar copiando a ella. Ok, espero este tutorial de Bing X te haya gustado. Recuerda que tienes en el apartado de Bing X, en esta sección de nuevos usuarios, vas a tener la posibilidad de añadir muchísimos más bonos a lo que sería tu cuenta de Bing X. Así que trata en la medida de lo posible de obtener la mayor cantidad de bonos que te permita este intercambio para poder operar tú de manera manual y totalmente de manera gratuita sin tener que arriesgar tu capital en este apartado de futuros. El trading, créeme, que es una actividad que conlleva muchísimo riesgo, pero si nunca te animas a hacerlo, jamás lo vas a aprender. Y creo que este tipo de bonos que nos ofrece Bing X están bastante buenos para hacer nuestras primeras operaciones y quitarnos ese miedo al operar. Porque si ganamos, ese dinero va hacia nuestras cuentas. Pero si perdemos, como nos está pasando ahorita, en este momento no pasa nada. Si perdemos este bono, no pasa nada. Pero si logramos ganar una cierta cantidad de dinero, ese dinero va hacia nuestras cuentas de USDT dentro del exchange. Espero este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo, pedazo, pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita. Y nos vemos en el siguiente video.